Pleones, nos encontramos en Tlaquepaque. Hace mucho que no venía para acá y pues ahora sí, como dicen, uno vuelve a donde fue feliz, ¿verdad? Aquí hay mucha comida y todo. Nayeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me estás preparando, Nayeli? Es un esquite amarillo cocido. Amarillo, ok. ¿Qué más tienes? ¿Qué más vendes aparte de...? Verdura cocida, garbanzos, pero por el momento hoy no hay. ¿Hoy no hay verdura cocida? No. Y fíjate que también venía buscando la verdura cocida, ¿eh? Sí. Sí, pero me la recomendaron aquí, aquí mismo aquí tienen. Sí, sí, aquí mismo. Va. Bueno, esto y otra cosa que me recomiendes. Los tostilotes. Unos tostilotes, por favor. ¿También? Sí, por favorcito. ¿A cuánto valen los tostilotes? 65. ¿65? Sí. Va. ¿Esos qué se le pueden echar? Créme y queso, elote, sal de limón, lo que guste. Va, pues quiero que le eches de todo. ¿Le pongo elote del natural? Pues natural a mí. O naturalita. ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿Aquí de Tlaquepaque? Sí, de aquí mismo. ¿Créme y queso? ¿De todo? Sí, con todo, por favor. Oye, así como se pone ahorita, ¿qué días son los que se ponen así como está ahorita Nayeli? Pues entre sábado y domingo hay mucha gente. ¿Entre sábado y domingo hay así? Sí, los fines de semana hay mucha gente. Y ahorita es viernes, ¿eh? Sí. Entonces para mañana se pone más. Sí, mañana hay más gente. Más gente todavía, no manches. ¿Le pongo limón? Sí, por favor. ¿El negocio de quién es, Nayeli? De mi papá. ¿Es de tu papá? Sí. ¿Y desde chiquita te traían para acá, o qué? Sí. ¿Y qué te podrías hacer de chiquita? Pues a jugar. ¿A corretear, o qué? Mira, acomódalos aquí. ¿Y qué otra cosa que me recomiendas, Nayeli? Pues del esquite, que viene siendo chile morrón, epazote y mantequilla. Ándale, ¿eso cómo lo vendes? En vasito o en charolita, como gustes. ¿Cómo es la charolita? Esta. Pues la charolita, yo creo, ¿eh? ¿Cuáles son los precios, Nayeli? En creme y queso, 45, y 40 sal y limón. ¿Y 40 sal y limón? ¿Y de este de aquí, Nayeli? ¿Del entero que este que me diste? 45. ¿45? Sí. ¿Igual? Sí, igual con todo, por favor. Mira nada más. ¿Qué es lo que más venden? Pues el elote natural es el que más se está vendiendo. Por ejemplo, aquí en Tlaquepaque, me acuerdo que vino hace como unos dos años. Ajá. De este, y mira, y miro, o sea, la pregunta es, ¿qué le gusta más a la gente en Tlaquepaque? ¿El elote amarillo o el elote blanco? El elote blanco es el que más buscan. ¿Ves siempre, Nayeli? Sí. ¿Sí? Sí. Va. O hay morado también, pero no ha sido época para que regalen el morado. ¿Cómo? ¿Morado? Hay un elote morado. ¿El elote morado? Sí. Los granitos morados. Sí, son los granos mucho más grandes. ¿Y de repente venden de esos? Sí. Es por temporada. ¿Por qué fechas más o menos? Pues en tiempo de lluvia, como junio, es cuando empiezan a ver los el elote morado. Me ha tocado probar. Sí, están mucho más buenos y es lo que gusta más la gente. Por ejemplo, el blanquito como que no tiene tanto sabor como un amarillo, que el amarillo es más dulce, ¿verdad? Sí, pero es el más típico, el blanco. Sí. Que la gente elote más busca. Y ese morado, ¿qué sabores son? Igual que el blanco, nada más que el grano viene un poquito más grande. ¿Como tipo cacahuacintle? Algo así. ¿Así como más tiernito? Va. Muy bien. Oye, ¿dónde están ubicados aquí? ¿Cuáles son las calles? Ay, pues en Independencia. Pues al lado de los alchipulpos, casi siempre nos conocen. ¿Al lado de qué? Los alchipulpos. Ah, va, va, va. Junto al Parián. Junto al Parián. Ajá. No hay falla. Va, Nayeli, muchísimas gracias. Gracias por atenderme. Ahorita te pagamos y vamos a probarlo. ¿Sale, vale? Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a la parte, aquí la neta, le voy a ser bien sincero. Me gusta mucho aquí Tlaquepaque, ¿sabes por qué? Porque yo llevo, me he visto un video, después otro, después otro. Y la neta, hay mucha tele de dónde cortarla aquí, pues. Ah, ¿dónde voltees? ¿Dónde voltees? ¿Dónde voltees? Allá, para acá, para acá, para acá. ¡Ay! ¡Ale, pala, Richi! ¡Ale, pala, señora! Ahorita voy a hacer uno aquí, veo. Mira nomás. Hasta ahí mero sale uno, ¿eh? Ah, hay de todo, está muy chilo. En mi ciudad hay una plazuela mucho más chiquita, con mucho más poquitos negocios, pero se pone muy, muy bonito. Y me recuerda mucho aquí la plazuela de allá. Se pone muy padre en la noche, allá en los mochis. Pero allá está derechita. Como las calles. No, sí, como las calles. Como las calles. ¿Cómo se llamaba plazuela 20 de noviembre? Plazuela 27 de septiembre. Ah, 20 de noviembre es casi lo mismo. Va, por ahí va. Seguimos con el video. Ahí va. Ay, 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 ay. Ya lo has probado, ¿le lo tomaría yo asadito? No, asado no. Es tu primera vez, y... Oye, Quintito, ya algo ya era hora, óyeme. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¡Vámonos! ¡Ay, papurri! Hombre, es que hasta el quesito tiene mucho sabor, ¿eh? Oye, mientras le agarra el sabor y le usan el... ¿Ese árbol qué onda, el que está atrás? ¿Qué significa? No sé, mira, tiene como para que te tomes la foto. Y aquí hay unas cabecitas. Mmm, oye. Delicioso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo creo que está más rico así. Asadito que normalito. Es un poco más bueno, fíjate. Me comentó Nayeli que hay un elote... ¿Con el grano morado? ¿Morado? Pero, ¿cómo está eso? Está raro, ¿va? Voy a venir... De hecho, hay un montón de variedad de maíz. Montón, montón, montón. No sabía eso, fíjate, ¿eh? Plegones, neta. Neta. Quiero que me lo exijan porque, o sea, realmente lo voy a cumplir. Cuando esté el elote morado, yo voy a estar ahí... Cuando cada vez que venga para acá, voy a estar checando a ver si ya está el elote morado. ¿No le vale? Para llevárselo a sus mesitas, mis queridos plegones. Nos vemos en otra bulleta más y... ¡Jámonos, Ricky foi, honesta! Gracias.